¿Cuál es el trámite de la Copa de la Copa de la Copa? No, no hay panorama, pero bueno, en 3 minutos, 4 minutos, no sé cómo fue el tema de la expulsión y el penal, que creo que ahí se terminó de cerrar el partido. ¿Se reprochan algo de este partido, del planteo por ahí, un poquito más? No, del planteo no, creo que, como te dije hace un rato, un trámite parejo, obviamente que fue un lindo gol el primero, que lo agarró de afuera, después por ahí, reprochable o no, puede ser la jugada del segundo gol y la jugada del penal, pero bueno, hicimos el esfuerzo y sobre todo cuando quedamos con nueve hombres hicimos el esfuerzo, pero obviamente no alcanzó cuando el gimnasio estaba bien parado atrás acumulaba mucha gente, pero bueno, hay que seguir mejorando quedan 11 fechas, pero obviamente hay que mejorar en inmediato ¿Eso les dificultó bastante a ustedes también el hecho de que ellos se hayan parado tan bien en la zona defensiva? Sí, ellos ya acondicionan el primer gol, se replegaron bastante se veía que querían jugar de contra, pero bueno, también nos falta un poquito más de sociedad a la hora de atacar, sí mostramos una leve mejoría con respecto al partido del viernes en la Copa pero bueno, obviamente que nos falta, somos conscientes y bueno, trabajaremos para que el día domingo cuando nos toque jugar de vuelta, estar más lúcido y con mejores ideas Justamente lo decís, una leve mejora y producto de que falta mucho trabajo ¿Lo ven de esa manera también? Mucho trabajo Sí, falta conocerse también, hay muchos chicos nuevos hay una realidad que por ahí hicimos un poco amistosos pero bueno, a medida que pasen los partidos nos iremos sintiendo mejor hay buen material, así que bueno, hay que tratar de confiar en cada uno en sus condiciones para dar lo mejor ¿Justo el resultado? Hicieron los goles, llegaron, hicieron los goles, acá no hay merecimiento el que hace los goles, gana, es simple ¿Las expulsiones de tus compañeros, cómo las ves? Yo la del Nico, la del Nico la veo muy tonta porque no es que él la tira fuerte la puede haber dejado pasar tranquilamente y la de Chopi sinceramente no veo nada El Ayman, el árbitro tampoco lo ve, el Ayman es el que dice que tira un golpe pero bueno, yo no te puedo ni decir que está bien o está mal si no veo ninguna situación